Muchas gracias señora Presidenta y compañeros y compañeras diputados. Yo quiero hablar en este espacio para razonar el voto sobre el proyecto de intercambio de información tributaria entre Costa Rica e Italia, porque Costa Rica es un país muy abierto, cada vez hemos apostado por la apertura para nuestro mercado, para nuestro desarrollo y esto hace que estos tratados sean de suma relevancia para nuestro país. Es una necesidad el controlar nosotros en el campo internacional qué están haciendo los inversores nuestros allá y qué están haciendo acá y si también hay relevancia aduanal, si también hay compatibilidad desde la perspectiva aduanal y cuando hay evasión fiscal que quiera usarse otra plaza también se haga. Pero ahora más que nunca nos ocupa a nosotros un proyecto fiscal y este proyecto también tiene algunas partes que tienen que ver con lo que son paraísos fiscales. Y debo decir que si hay algo bueno que tiene este proyecto es en no reconocer gastos que hagan los costarricenses en paraísos fiscales. Y también tiene otros temas igualmente relevantes que tienen que ver con normas de subcapitalización que a veces utilizan otras sedes fiscales para aparentar y evadir impuestos en Costa Rica. Oyendo a mi compañera Laura, estaba analizando lo que ella muy bien apuntaba y estaba pensando en el discurso anterior del diputado Villalta que nos hacía ver que la señora pobre iba a verse afectada por el aumento en el impuesto del IVA y que un impuesto, no aumento, más bien por incluirse la canasta básica en el IVA. Esto me llamó a mí la atención porque uno puede hacer un análisis primario muy sencillo y entonces medir el impacto inmediato pero dejar de ver la globalidad que es lo más importante. No sólo las primeras intenciones aparentes son las importantes en economía sino cuál es el impacto final. Y aquí sí debo decir que los impuestos no necesariamente hay que analizarlos en la regresividad inmediata sino que es a quién impacta, cuánto recaudan, qué se hace con el gasto y cuáles son las implicaciones generales que tiene que tener no ponerlos. En este caso que nos ocupa el impuesto a la canasta básica es decir que un IVA de un 1% es el más bajo que podemos nosotros poner. Tiene la gran ventaja de que nos permite la trazabilidad, nos permite transparentar quiénes están en la cadena productiva y cómo se está distribuyendo la riqueza que se genera a lo largo de esa cadena productiva. Y ahí nos genera a nosotros información muy valiosa porque en Costa Rica tenemos un problema muy serio que es que principalmente los productos relacionados con el agro, con la canasta básica, con las pymes tenemos cadenas de valor donde hay actores con poder de mercado que concentran la mayoría de las rentas. Bueno, la información que se genera a partir de un impuesto de este tipo nos permite a nosotros hacer análisis en ese sentido para tomar decisiones políticas. Pero lo otro que también hay es que este impuesto ya, si bien podría analizarse desde la perspectiva micro y decir que es muy regresivo cuando uno ve la perspectiva macro agregada esto lo vienen a pagar principalmente sectores como las cadenas de comida rápida como los hoteles, como los restaurantes, como los hogares que no están en pobreza y estos son los que pagan la mayoría de este impuesto. Cuando esto es desde esta perspectiva uno se da cuenta de que más del 80 o del 90% según las cifras preliminares que nos han dado es captado entre sectores no pobres que permite hacer esos recursos esos 67 mil millones que nos decía Laura nos permitirían a nosotros sí sostener al Estado costarricense que en el gasto tiene una gran virtud, señor Villalca el Estado costarricense en el gasto según el Estado de la Nación y lo que nos han dicho el señor Gutiérrez Sáenz y el señor Vargas Cuyel nos han dicho una y otra vez que el gasto en Costa Rica sí es progresivo y sí ayuda principalmente a los que están en situación de pobreza y que necesitan el amparo del resto de la sociedad. Es desde esa perspectiva que uno puede ver progresividad pero también es importante que estos recursos vienen a solventar el problema en parte el problema del déficit público y si hay algo que golpee fuertemente a los sectores más desvalidos de un país es la inflación el crecimiento de las tasas de interés que ya se están la tasa el tipo de perdón el tipo de cambio que viene a encarecer todo lo importado y Costa Rica de cada dólar de PIB 50 centavos de dólar son importados para decir de alguna manera de lo que consumimos el 50% viene de afuera y un incremento en el tipo de cambio viene a impactar los precios significativamente significativamente ya el banco central tiene algunos cálculos interesantes en esto y determina que por cada 10% que sube el tipo de cambio el índice de precios al consumidor puede subir hasta el 5% o sea tiene un impacto casi del 50% y eso sí que viene a afectar a las familias de menos recursos las tasas de interés los van a golpear en el endeudamiento las familias de escasos recursos compran a plazos tienen crédito de vivienda etcétera es desde esta perspectiva más amplia que tenemos nosotros que analizar los impactos que tiene un impuesto de este tipo uno podría decir que cualquier impuesto que vaya a afectar a una persona pobre o que impobreza no debe existir y desde esa perspectiva entonces no habrían impuesto a los intereses en Costa Rica ni habrían impuestos a los combustibles porque hay muchas familias pobres que están endeudadas o que tienen un pequeñito ahorro en el banco y están ahí sacando algún interés de eso y que si nosotros les cercenamos ese pequeñito ingreso les vamos a afectar su condición de vida pero estaríamos exonerando a los verdaderamente más pudientes y los que tienen más capacidad de pago desde esa perspectiva y con esa argumentación tampoco podríamos impuesto nosotros le digo ni a los intereses ni al combustible y a un montón de cosas cuando estamos viendo aquí en imponer tenemos que ver la globalidad y tenemos que ver la recaudación porque desde la perspectiva global de recaudación y del uso de los impuestos también tenemos que ver nosotros progresividad justicia y como tenemos nosotros que financiar el Estado Costa Rica tiene una historia de programas de instituciones y de acciones de apoyo a los más pobres y una una historia de solidaridad que se ha venido construyendo a lo largo y ancho del país y a lo largo de la historia y tengo que decir que allá en el pasado cuando se ponían los impuestos al agro que fue el que sostuvo este país el que permitió que este país se educara que este país se industrializara que este país hiciera vías de comunicación puertos aeropuertos y demás todo lo que se hizo antes de los años 60 fue aportado por el agro muchas veces los impuestos si se ponían a analizarlos eran impuestos regresivos impuestos al café muy fuertes impuestos que se ponían aquí al banano a todas las exportaciones a la carne al azúcar etcétera fueron impuestos que los generaban productos que los generaban pequeños productores que muchas veces estaban en condiciones apenas de sobrevivir y eran impuestos altos sin embargo desde la perspectiva del impacto social que tuvieron esos impuestos y lo que se hizo con ellos era mucho más rentable socialmente lo que lo que se logró hacer con esos impuestos que lo que hubiera sido distribuido se hubieran seguido en manos de las familias en ese momento pero tuvo Costa Rica hombres visionarios que pudieron darse cuenta que lo social a veces tiene rentabilidades mucho más altas que las que se dan desde la perspectiva meramente particular lo más fácil que podemos hacer nosotros y lo más popular es renunciar al tema de impuestos y entonces eso podría uno dar discursos bonitos en ese sentido pero lo más responsable es saber que si acabamos en una crisis los más sentidos van a ser exactamente los que están en una condición más vulnerable desde la perspectiva económica creo que estamos partiendo de un error grave aquí y el error grave que subyace y que tiene esta sociedad es que ha creído que si este paquete impositivo no pasa y que si esta reforma fiscal porque esto es más que impuestos que si esta reforma fiscal no pasa Costa Rica sigue igual y tal vez esto es porque hace 30 y resto de años 35 años que tuvimos la última gran crisis y estamos creyendo que el mundo es así y que esta es la norma y que Costa Rica puede seguir así sin hacer nada y aquí es donde yo creo que el tiempo nos ha hecho creer a nosotros falsamente que las cosas van a seguir iguales no compañeros aquí hay un problema muy serio y es que si no hacemos algo en el tema fiscal y lo hacemos de manera sustantiva la situación a nosotros se nos va a venir en una crisis grave y que ya ha empezado y que estamos tal vez a semanas o días si no tomamos nosotros la decisión ya hemos tenido problemas de que ha tenido que atrasarse un pago de salarios por un día mientras se recauda una mala calificación más de la deuda no la soporta este país hay que salir adelante de esto y hay que salir con un proyecto que tenga suficiencia y que tenga y que genere la tranquilidad necesario a los inversores para que no nos pongan a nosotros una mala calificación que Costa Rica siga teniendo acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales y que no se nos incrementen las tasas de interés porque también ignoramos que cada punto de interés que aumente la deuda Costa Rica ha de pagar alrededor de 175 mil millones más de intereses de verdad por cada punto que se incremente la deuda pública Costa Rica ha de pagar el equivalente a 22 ministerios de economía el presupuesto anual de 22 ministerios de economía o el equivalente a 23 mil bonos estamos en una situación muy peligrosa cuando uno ve estas cifras y esto muy pronto van a estar en Costa Rica las calificadoras de riesgo van a estar los organismos internacionales viendo que hemos hecho tenemos ya demasiado tiempo hemos fracasado dos veces en el año 2003 y en el año 2011 de una reforma fiscal esto no es un asunto de corto plazo esto es un asunto de largo plazo de que venimos acumulando deuda de que venimos ajustando el faltante fiscal en Costa Rica disminuyendo la inversión pública hoy en día el estado costarricense está alquilando edificios hoy en día el estado costarricense para hacer carreteras puertos aeropuertos hay que hacerlos con inversión privada porque hace muchos años comenzamos a aumentarle al estado las cargas en programas sociales en 8% para la educación etcétera sin decirle de dónde tomáramos los recursos entonces ya la situación que estamos viviendo es grave y tenemos que solucionarlas yo veo con optimismo lo que tenemos nosotros aquí en el corto plazo hace tan solo dos meses trajimos aquí a la ministra de Hacienda y le dijimos usted si no se compromete con un plan de reducción de gastos no le pasamos ese plan fiscal y vino la ministra e hizo todo un planteamiento que nos satisfizo a todos los que aquí estábamos y nos habló de cómo se le ponen topes a los salarios de las jerarcas públicas cómo desenganchar los pluses salariales para que los salarios principalmente de los que más ganan no siguieran creciendo cómo desenganchamos también los impuestos que tienen destinos específicos etcétera y nos propuso un plan yo creí que con eso ya íbamos a ir adelante íbamos a hacer el esfuerzo políticamente si hay algo que es odioso son los impuestos pero si hay algo que es responsable de llevar adelante es financiar las finanzas públicas de la mejor manera sosteniblemente es por esto que yo veo y creo que podemos ponernos de acuerdo este plenario lo he visto sacar más proyectos que ningún otro y yo estoy aquí con optimismo porque podemos llegar a un entendimiento el problema que tenemos hoy es el siguiente en el corto plazo es que el paquete impositivo que venía le hemos cercenado más de 100 mil millones en el corto plazo si seguimos con este ritmo en la comisión al final vamos a llegar con el carretillo vacío y necesitamos restituir lo que se le ha quitado para que tenga la suficiencia necesaria y verdaderamente podamos nosotros dar cuenta a las calificadoras de riesgo de que estamos haciendo algo que vale que verdaderamente viene a ayudarnos a salir del bache fiscal y tenemos las mociones de cómo hacerlo el apresuramiento que tuvieron los compañeros de aprobar la moción para disminuir el impuesto a la canasta básica y llevarlo a cero generó un problema serio en el agro seriosísimo tanto que dejó grabado una gran cantidad de insumos al 13% y hoy en día el agro lo que nos ha venido a decir la cámara costarricense de agricultura y agroindustria la cámara de la industria agroalimentaria CASIA y nos vino a decir UPA Nacional y nos vino a decir UPIAPE etcétera las organizaciones de más trayectoria en el sector agropecuario es que están en el peor de los mundos porque están hoy en día con impuestos muy altos y sin que ellos puedan tener de dónde disminuir esos impuestos que se les pusieron o sea tienen los créditos fiscales pero no tienen de dónde aplicarlos porque no tienen impuesto al final y eso implica algunas cosas para ellos graves uno es si pueden subir el precio de los bienes eso va a repercutir sobre el consumidor pero en algunos casos no se podrá porque son productos que compiten directamente con el exterior y entonces lo que nos dicen es perdemos competitividad y vamos a tener nosotros que disminuir la producción y eso significa desempleo actividades que se van a ver en problemas de quiebra eso va a significar menos riqueza para el país el otro asunto es que ellos nos dicen arreglenos esta situación nosotros estamos y así con estas palabras nosotros estamos dispuestos negociamos estamos de acuerdo de que un impuesto del 1% al agro es un impuesto que nos permite a nosotros cooperar con la mala situación del país nos permite a nosotros generar transparencia para que muchos procesos que hoy tienen algunas cosas oscuras como es el lavado de dinero o el contrabando se puedan sacar a la luz y también han venido a decernos y queremos nosotros que con un impuesto del 1% obligar a muchos que están en la informalidad para que den el paso y entren a la formalidad yo les agrego que hoy en día mucha parte del sector agrícola no es sujeto de crédito bancario porque no tiene registros contables y con una acción de este tipo estoy seguro que y con el apoyo del Estado y de las cámaras podemos nosotros hacer que muchísimos de ellos entren en la formalidad y puedan tener también acceso no solo a recursos bancarios sino que tener acceso a otro tipo de acompañamiento que el Estado tiene para los sectores formales bueno desde esta perspectiva entonces tenemos que solucionar un problema grave que tenemos gracias a Dios tenemos ahí las mociones necesarias tenemos mociones como la 799 que ya antes decían y tenemos otra moción que incluso viene a exonerar o a devolver el pago del tributo de la canasta básica para el 40% más pobre y el impuesto entraría a regir hasta el momento en que se pueda demostrar y ser certificado por la Defensoría de los Habitantes de que se pueda devolver el impuesto a las personas más pobres y cuando estamos hablando del 40% no estamos hablando de los pobres sino que estamos hablando de los que están en la zona vulnerable y un poco más yo creo que esto nos genera a nosotros la la posibilidad de volver nosotros arreglar el problema al agro atender los problemas que han señalado algunos acá el diputado Villalta el diputado Viales y otros miembros de la comisión transparentar los procesos productivos y ayudar a la formalidad yo creo que también podemos arreglar un poco el problema de la suficiencia en la recaudación y podemos no impactar el tema en los hogares más desprotegidos pero sí recoger lo necesario para sostener este estado que está hoy en día maltrecho en sus finanzas y que estamos a un paso pero verdaderamente a un paso de una crisis fiscal seria yo quiero hacerles esta reflexión quiero decirles que estoy lleno de optimismo por lo que por lo que podemos hacer hoy en la noche y si llegamos a un buen puerto mañana mismo podemos nosotros estar sentados y terminar de aprobar las mociones y de verlas que ahí quedan todavía por tramitar en el en la comisión de fortalecimiento de las finanzas públicas y llegar a buen puerto no hay sacrificios en este sentido de votos y les puedo decir que el pueblo costarricense en su mayoría sabe que la administración de un estado implica también no sólo un estado solidario sino que también es un estado que para ser solidario necesita fondos y que esos fondos provienen únicamente del pueblo en sentido general con los impuestos por eso era que yo quería hacerles esta reflexión feliz de que Costa Rica esté suscribiendo tratados de intercambio de información tributaria yo soy de los que creo que la transparencia para nada aleja a los buenos inversionistas y por eso también estuve de acuerdo en que la tributación costarricense debería de tener acceso a la información bancaria de manera directa porque los buenos inversionistas compiten con con eficiencia y compiten con ciencia y con y con trabajo fuerte y no tienen que ocultar al fisco absolutamente nada en ese sentido celebro de veras que estemos aprobando este proyecto y celebro también que pronto vengan muchos más para que nuestra administración tributaria tenga más elementos de fiscalización y Costa Rica también de pasos firmes hacia lo que es la transparencia en los movimientos de capitales internacionales que están siendo permeados como los vemos día a día por capitales malhabidos lavado de dinero y demás y estos tratados vienen a ayudarnos en ese sentido muchas gracias